Música Mi nombre es Darío Romano, soy coordinador del área de trabajo y producción del SEM y bueno, hoy estuvimos reunidos con legisladores y también con personas del mundo académico de distintas universidades, hablando sobre el informe de desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires que presentamos hace un mes atrás y bueno, fue muy enriquecedor estuvo viendo cómo se incrementaron esas desigualdades y cuál es el rol del gobierno local para intentar atenuar.